Lo que hacemos es detección y monitoreo de la presencia de roya en el cultivo extensivo, en la soja. Con esto nosotros estamos apuntando a reducir el uso de fitosanitarios, o el comúnmente conocido como agrotóxicos o agroquímicos, en los cultivos de soja. Básicamente tenemos un hardware, colocamos algo que denominamos un cazasporas en las plantaciones donde queremos hacer el monitoreo. Lo dejamos durante 24 horas y luego lo llevamos a lo que caza el cazasporas, lo llevamos a analizar en el laboratorio. Con esos datos nosotros extrapolamos con las condiciones climáticas y le avisamos al agricultor al productor primario acerca de si va a tener o no la enfermedad, si se va a desarrollar en su cultivo. Entonces, si hacemos la detección en un campo, podemos dar aviso a los campos aledaños. Con esto lo que hacemos es justamente tratar de ayudar al productor a no perder productividad e incluso a mejorarla al evitar que se desarrolle la enfermedad. Nosotros tenemos nuestros contratos, lo que nosotros ofrecemos son por Zafra. Entonces, el productor nos contrata y nos dice, chicos, nosotros vamos a comenzar a plantar lo normales a principios, mediados de septiembre, dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, nos avisa cuándo planta y nosotros entre dos a tres semanas después ya comenzamos el monitoreo hasta el fin de ciclo. O sea, hasta que ocurra la cosecha. Entonces, tratamos de acompañar durante todo el proceso. El productor simplemente nos tiene que autorizar a ingresar en su campo para poder nosotros colocar el equipamiento necesario. Y con eso ya prácticamente él solamente necesita tener un número de teléfono activo en el cual nosotros podamos enviarle las notificaciones. Para mayo de este año ya tendríamos que tener activa nuestra aplicación que también va a contener una herramienta para el equipo técnico que acompaña a los productores. Es verdad que les va a facilitar el completar la información para las planillas del CENAVE, que es un proceso bastante, no difícil, pero sí engorroso. O sea, le consume mucho tiempo al técnico de campo. Entonces, queremos ayudar al técnico a ser mucho más eficiente en su trabajo. Entonces, teniendo este acompañamiento para el productor y el acompañamiento para el equipo técnico, nosotros creemos que podemos estar ayudando a todos los sectores que nos involucran para ser mucho más eficientes y tener una buena cosecha al final del periodo.